¿Qué es la segunda etapa de la fase 5 del programa de oportunidad laboral? Y bueno, fines de agosto estaremos realizando el sorteo. Jimena, ¿cuántos puestos están habilitados? Al igual que la primera etapa de esta fase 5, vamos a sortear 312 puestos en todo el departamento y después toda una lista de suplentes para cada localidad, municipio y acá en la ciudad. Bien, perfecto. Así que se mantiene tal cual aquí para la ciudad y para el interior del departamento. En total son 312 para todo el departamento y nosotros una vez que recibimos la nómina de habilitados vamos a hacer un relevamiento de cuántos inscriptos hubo por cada localidad y ahí sacamos un porcentaje proporcional a los inscriptos. Así que esperamos a finalizar la inscripción. Analizamos la lista de habilitados y ahí determinamos cuántos totales van para cada localidad y para acá para la ciudad. Bien, ¿lo que ya resultaron favorecidos también pueden participar? Sí, o sea, se pueden estar inscribiendo. Lo que quiero siempre destacar es que AGESIC luego de finalizar la inscripción hace ese cruce de información con las cajas y puede obviamente inhabilitar en caso que no se cumplan las condiciones, pero eso ya no depende de nosotros. La inscripción se puede hacer. ¿Actualmente cuánto se está pagando por las labores? Son 13.000 pesos nominales por 12 jornales en el mes de trabajo. Ah, impecable. Muy bien, así que la gente que esté atenta, que aproveche la semana para inscribirse, ¿a través de qué medio? Pueden ingresar allí a la página de Presidencia de la República, que va a estar habilitado, o sea, el link va a estar habilitado en lo que es la página de la Intendencia y si no pueden concurrir también a cada portería de la Intendencia, a los centros de barrios, a juntas y municipios, donde allí dejamos un formulario disponible con las mismas preguntas que están en la página web, se completa de manera manual y nosotros acá en la oficina nos hacemos responsables de ingresar todos los datos a la página para que quede correcta la inscripción. Bien, sobre las personas que están trabajando actualmente, ¿cuál es su desempeño? ¿Qué nos puede decir al respecto? La verdad que desde que arrancó los jornales solidarios allá por el 2021, ha sido un gran apoyo para todo lo que es el servicio de todo el departamento. Jimena, ¿qué pasa con las personas que no registraron buena participación en los jornales solidarios? ¿Ya tienen ese antecedente y no pueden inscribirse o cómo es el tema? No, acá solamente el reglamento que se hace es que cumpla esas condiciones, que sea entre 18 y 65 años de edad y que no esté trabajando en el momento de la inscripción. Y bueno, obviamente que el programa y la ley establece que tiene que haber un cumplimiento, las inasistencias tienen que estar justificadas porque si las bases de lo que dice el programa de oportunidad laboral no se cumplen, pueden ser dados de baja.